... Buenos días, rectora magnífica, señor ministro, autoridades, profesores, estudiantes, señoras, no voy a decir que en mi vida me he estuntado a priezo, porque la tarea que me junta a hacer aquí parece que es bastante sencilla, pero les confieso a ustedes que una sensibilidad tan extrema comporta cierto grado de dificultad, porque si de lo que se trata es de que yo pretenda convencer desde la pertinencia, que eso es lo que se va a encargar, de que estén, señor Machado, de esta biblioteca, nadie de ustedes y nadie de los que hay que estar aquí, nadie de quienes tengan alguna relación con la poesía o con la cultura, el tema española, mostrará la mínima retinencia, la mínima reserva y nadie mostrará ninguna posición a que estén. Más bien, la dificultad, lo que me pondría en el mente del que dio el tutoría, señor Ignoso, es que tuviera que explicar por qué no está aquí Antonio Machado. Uno de los poetas que existen aquí, ampliar técnica, tareas de gestión, bajo las cuales entonces se amanece, es lo que yo llamo el teórico, dijo por motivo de su feira aniversario de la muerte del poeta, en el año 9, si cuento bien. En un documental, algunas de cuyas escenas, las pueden ver o contemplar, nos hablamos aquí, decía que Antonio Machado es lo que más se aproxima a eso que podemos entender como un poeta de vida. Claro, él hablaba de que le había estudiado la escuela, yo no que le había estudiado el precio, yo sí, de que después lo había oído el marco de los espectadores, yo también, pero yo me sé explicarle a mí mismo, que es la mejor manera de hacerse entender a ustedes, por qué antes de Machado sí es su poeta nacional, que no levanta la roncha, susticarla, ni reserva por parte de nadie. Y creo que es un poco lo siguiente, porque miras esto como una convergente, miras que hay una zona de intersección entre opuestos, entonces, entre los niños y nuestros llanos, por ejemplo, entre la tradición y la barbaridad. Alguien, el señor Díker Ibarro, un poeta fanagista, muy buen poeta, creo que es la persona, dijo que Antonio Machado era el poeta, el gran poeta de la siglo XIX, que mamá en el siglo XIX. Lo cual está muy bien, para lo que quería decir, aunque se fundamentaba como un error impresionante, porque la siglo XIX escribió, o sea, el caso de la siglo XIX, que era el siglo XIX. Pero lo que quería decir es que empezaba perfectamente con la límica anterior, que había sido demostrada a partir de los años de siglo XIX, pero que daba paso a los poetas que venían después. Y como para nuestras cosas importantes, les voy a dar dos. Uno, toda la poesía del siglo XIX está hecha alrededor de la menuda espiritual de David Machado. De hecho, los poetas del siglo XIX, Ángel González, Emilio de Mar, Carabarrá, José Valente, etc., se conforman como grupo internacional, aunque nosotros somos más cargásticos a C, respecto a la existencia de tres proximidades taxonómicas, relaciones, grupos, pero que como grupo de amigos que al caso se puede ser, en la iniciativa de C, en el futuro, a propósito de un viaje de una revelación larga que hicieron a la luna de David Machado. De hecho, con los poemas que confusieron, y con otros muchos van compuestos fotos posteriores, se pueden formar unas coronas no desolentes, una corona de poemas, también hay esolentes, por supuesto, en torno a la febrada de la Cachada, ustedes la pueden leer acá. Aquí hay una antología poética, cuyo de la verdad común es asociar la chasta. Y hay otra generación posterior, que es la soya propia, que se inaugura bajo la historia del libro de C, que se inaugura precisamente bajo el parágrafo de la identidad en el campo de la cavidad estética de Antonio Machado, y de su Juan de Merega, que es la creación de Antonio Machado. Diré que, además de esta ocurrencia entre la tradición y lo que me diré después, hay una otra coincidencia, que es entre los unos, vamos a decirlo con Ángel, como decía el alumno, y los otros, con Ángel Machado. Esto es. Esa es una de las que España es una de las cuales se va a colocar en el corazón del españolín, porque me daba el uso, concordan en Antonio Machado. O pueden encontrar un producto de contacto en Antonio Machado. Antonio Machado era el poeta del exilio, era el poeta de la España exterior, de los que se había ido, era el poeta de la España republicana. Pero en la España interior, alguna vez es de manera tontucera, en hablar de esta historia, pero otra vez es de manera sincera. Antonio Machado pasó a ser, por eso que yo llamaría eficacia reactiva, que es la capacidad que tienen nuestros enemigos, precisamente porque en acuerdo a las modelos morales que queremos evitar, terminar obligándonos a dar por nuestros, a robarles, esas cosas de celibulares que son suyas. Diríamos que el bachadismo creció dentro de España como fuera de España. Y en España hubo homenajes, cierto que menos preocupados que el de muchos, por lo que la censura impidió que se pudiera agredir. Como dijo Panta, que aquí también da decisión, que hubo homenajes muy tempranamente a la historia de la época. Y voy a concluir diciendo, hablando después, que hay también una convergencia entre la ética y la estética. Yo le tenía cierto respeto a Antonio Machado porque lo había convertido en ese santo raíz o a lo que yo refería, casi siempre a partir de algunos de sus poemas. Y no había leído, o no había leído, con la sensibilidad de Dios, esos otros poemas que renazaban con la mejor experiencia de España, o con el sísmurismo. Antonio Machado es un poeta que defiende la palabra esencial, pero no está en la caja de perfil, no está encerrado en una ola de cristal, no es un poeta de la escena humanística y correscamente que no me llamaba Uri y de Urrea, porque está en las nubes, por encima de las circunstancias, sino que es un poeta que se mancha a lo bajo de un pantalón con el barro de un suelo. Quiero decir que es un poeta que refiere la palabra esencial en la historia, en la historia científica que cada quien quiere vivir. Y eso lo hacen muy pocos, que sin apurar de la escénica o de la caridad, sepan estar a la altura de las circunstancias, lo hacen muy pocos. Diré para concluir con Antonio Machado, que es un poeta que siempre estuvo en búsqueda de la verdad. En estos tiempos, que ya no son los de la posverdad o los de la interpretación, como decía Aguirre, sino son tiempos en los que los años se dedican como si estuvieran en Constantinóbola mientras el imperio romano estaba entrando por las brañas, discutiendo si son los ángeles o la tilla de la cérdida sólo, resulta que Antonio Machado nos dijo que la verdad es la verdad ni la verdad o su porquero. Esta voluntad nonsiológica de pensado para mí es fundamental. La nonsiológica y la verdad. Porque nos enseñó que la voluntad no es ejercicio de transigencia, de estar siempre en acuerdo, de blancos espiritual y por eso habló de sí mismo como un hombre en el buen sentido de la palabra. Bueno. ¿Y el portal? El portal tiene todo lo que tiene. Porque es un portal que no es perfecto, lo perfecto que es concluido, cerrado, es un portal de España. Bueno, lo ha hecho de la biblioteca habitual, auspicios del rectorado, del director, de Julia Bernal, perdón, de citar a Fernanda Párraga. Porque a lo que parece que es la ejecutora de la idea que yo he dado, en realidad ella aprieta una coma a las ideas que me he dado. Han trabajado frenéticamente para presentar una biografía, para presentar una cronofía, para recluter todos, todos, todos los textos y las cienes fotográficas que permitirán al que se asoma por el primero y al que ya hay esos tres textos electorales en contra de la vida americana. Porque hay un ámbito fotográfico que nos habla del ámbito en el que atrema chamos esos rujos y que nos permitirá a sus finales, a sus institutos, a los ámbitos donde se asoma la biografía espiritual y porque, en fin, junto a estos homenajes, junto a la biblioteca, mis signos, junto a todos los textos de todos los escritores que han trabajado sobre él y a los cuales hemos podido acceder sin que ninguno en la ricera, no, los que no están es porque todavía ya hemos conseguido saber dónde localizar todo eso está aquí y yo creo que a partir de ahora tenemos a todos que pensamos para que muden y para que muden. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!